Hoy tenemos a uno de nuestros, de los nuestros, de Puerto Rico Public Health Trust, tenemos al doctor Marcos López Casillas, que nos va a estar hablando de las variantes del COVID-19 en Puerto Rico. Marcos, como dije, pues es nuestro director de investigación y también es profesor de química de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Tiene licenciatura en química de aquí de la Universidad de Puerto Rico y también un doctorado en bioquímica de la Universidad de Akron en Ohio. Recibió una beca de investigación postdoctoral en biofísica molecular y biología de cáncer del Centro de Investigación de Radicales Libres en el Departamento de Biofísica del Colegio Médico de Wisconsin. Y también fue director y fundador de los laboratorios de química clínica y molecular avanzada de la Fundación Cardiovascular de Colombia. También allá en Colombia estuvo como director de biotecnología, innovación y desarrollo tecnológico y director del laboratorio de histocompatibilidad e inmunogenética en Colombia. Y también se destaca por ser consultor de la industria farmacéutica especializado en la calificación y validación de sistemas informáticos y equipos de laboratorio en escenarios que están regulados por la FDA. Les indico que la presentación es interactiva y si tienen preguntas agradecería que las hagan por el chat y si después quieren hacerlas en vivo pues vamos a darle la oportunidad. Sin más le damos la oportunidad al doctor Marco López Casillas para que tome y nos dé la presentación el día de hoy. Así que gracias Marcos. Muchas gracias. Gracias por esas palabras y gracias a todos los que han tomado el tiempo de conectarse en esta mañana. Así que en esta vez tengo la oportunidad de hablar de las variantes del COVID-19 que es un tema que es bien importante. Y es un tema que tenemos que tener información de la mano porque esto como ustedes saben pues han salido varias informaciones de que han surgido unas variantes. Y pues la intención es que queremos entender un poquito más de ellas y obviamente cuál debe ser nuestra responsabilidad en cuanto a todo lo que está sucediendo. No obstante, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero estamos en el 10 de febrero. Sí, sabemos que en cuatro días vamos a tener el día de San Valentín. Pero algo interesante e importante es que prácticamente estamos a días de cumplir un año de la pandemia en Puerto Rico. Si la tomamos en consideración, cuando nosotros diagnosticamos el primer caso en la isla, eso se hizo para el 8 de marzo con aquella paciente italiana que llegó. Que desafortunadamente esto fue uno de nuestros primeros fallecimientos aquí en la isla. Yo sé que para todos aquí la pandemia ha significado algo... Esto, gente para todos, ha buscado esto fuerte, que han tenido fallecimientos, incluso algunos de estos contagios. Pero es importante que continuemos adelante, que no bajemos la guardia y que esto continuemos aprendiendo del COVID porque todavía necesitamos de todos para salir de esta. O sea, a casi un año del comienzo de la pandemia yo estuve buscando qué fue lo que más me ha impactado de esta pandemia. Y sin duda, lo que a mí me impactó muchísimo, de verdad que me cambió la forma de pensar fue esta reseña que tuvo el New York Times el 24 de mayo de 2020. Todavía no se cumple un año, pero para ese tiempo el New York Times estaba reseñando algo bien interesante, importante y triste. Que era que Estados Unidos estaba a punto de reportar casi 100.000 muertes por COVID-19. Y sacó esta portada que dio la vuelta al mundo, fue bastante chocante, pero a la vez fue muy interesante. Yo hice algo bien interesante con esta portada y es que me puse a buscar... Yo quería saber un poquito más de las personas que habían fallecido. Principalmente se había dicho que eran personas mayores la gran mayoría, pero no, no fue así. Habían personas de 23 años, habían personas jóvenes. Había muchos latinos y había muchos puertorriqueños también. Para ese tiempo habían muerto casi 100.000. Como sabemos, esa cifra se ha multiplicado grandemente y todavía estamos sufriendo los embates del COVID-19. Para mí también otro punto que fue bien difícil, más cuando tú manejas los datos y tienes cierta información. Me imagino que para el doctor Miguel Valencia, del Departamento de Salud, que estuvo haciendo esto por mucho tiempo, también fue muy difícil, pero nos estuvo informados por mucho tiempo y gracias a él tenemos hoy en día un monitoreo de la pandemia robusto. Fue el mes de noviembre. El mes de noviembre sabíamos que iba a traer sus colas, sabíamos que íbamos a tener las elecciones. Ostrubre ya venía con ciertas situaciones. Pero algo que me chocó fue que, a pesar de que no lo supimos hasta mucho después, noviembre terminó con 20.175 casos. Y hay veces que nosotros vemos eso como un simple número. Pero si uno se pone a pensar, eso fueron 28 personas por hora que estábamos diagnosticando en ese mes. El día 23 de noviembre ha sido el día donde más casos hemos diagnosticado por día. Y ese día 23 todavía mantiene el récord de 1.232 casos positivos solamente en ese día. Lo que pasa es que tenemos que entender que eso significa que en ese día estábamos diagnosticando 51 puertorriqueños con COVID-19 que probablemente algunos de ellos fallecieron porque ese mes tuvimos bastantes fallecimientos también y algunos los acargemos para diciembre. Así que para mí fue bien chocante. Eventualmente en diciembre empezaron a bajar, se hicieron algunos cambios. Ya en enero vamos con 10.864, todavía entrando algunos casitos, pero en febrero vamos con 1.151. Ojalá que podamos continuar trabajando juntos para poder obviamente minimizar estas estadísticas y que eventualmente podamos llegar a un punto en que podamos llegar a la normalidad y podamos hacer más cosas. Pero depende de nosotros. Así que noviembre fue bien difícil. Bien, bien, bien difícil. Pero ¿qué pasa? También trajeron buenas noticias. ¿Veis? Yo recuerdo que con el doctor Rodríguez Orengo nosotros en algún momento estuvimos en, siempre estuvimos en la expectativa de esperando las vacunas. Y yo recuerdo que en algún momento Jay Fonseca nos entrevistó y nos preguntó si nos íbamos a poner la vacuna en aquel tiempo, que no sabíamos mucho de ellas, que teníamos las mismas interrogantes que todo el mundo tiene, que decíamos no, eso lo están haciendo rápido, que no sé, no hemos visto los datos. Y los dos dijimos lo mismo. Si nos dicen vamos a ponernos la vacuna hoy, nosotros dijimos no, no nos la vamos a poner. Obviamente después, inesperadamente, en noviembre 20 Pfizer, porque yo de verdad no esperaba que iba a ser Pfizer, yo pensaba que iba a ser Moderna primero, pero Pfizer saca el anuncio de que iba ya a aplicar para la autorización de uso de emergencia para su vacuna. Y de verdad que eventualmente yo creo que eso cambió todo el panorama, porque si bien nosotros nos estábamos protegiendo mucho para obviamente tratar de tener unas navidades diferentes, porque sin duda lo que teníamos esto de referencia era que, si no, de verdad si no hacíamos algo, íbamos a tener muchos casos. Esto de verdad cayó como un bálsamo para todos. O sea, ya esto iba a significar algo diferente. Así que Pfizer nos dio esa noticia. El rol de la ciencia ha sido bien importante. Eventualmente después entendimos por qué estas vacunas salieron tan rápido. Y es que ya se había hecho un trabajo previo desde hace mucho tiempo, tanto Moderna como la compañía BioNTech, en términos de estas vacunas de RNA. Inmediatamente cuando salió la primera secuencia del virus, porque ahora podemos secuenciar muy rápido y es bastante barato en relación a lo que era hace 10 o 15 años atrás. Ya en enero 10 teníamos las secuencias y ya en enero 13 ya Moderna estaba ya sentado con su equipo en la pizarra decidiendo qué tipo de secuencias iban a tomar como blanco para desarrollar su vacuna. Eventualmente en mayo 29 los ensayos clínicos fase 2 empezaron. Mucha gente pensó, no, es que nos buscamos estos pasos. Pero la realidad no era esa. La realidad es que cuando tú haces ensayos clínicos de vacunas, y más cuando ya tú tienes un proceso establecido, pues obviamente hay cosas que uno puede manejar. Además la FDA estuvo trabajando de la mano porque estamos en un proceso de emergencia. Por lo tanto, el desarrollo de las vacunas de COVID-19 prácticamente tuvieron en promedio desde aproximadamente como 10 meses hasta 1.5 años. Fue el desarrollo prácticamente y no se ha saltado ni un paso. Hemos tenido la fase 1, la fase 2, la fase 3. Y eso es gracias a que en vaccinología sabemos de que cuando una persona puede tener un efecto adverso, y eso viene de historia de la vaccinología de años atrás, el doctor Fauci indica que se sabe de que esto, si va a tener un efecto adverso luego de la vacunación, no de estos efectos adversos que nosotros podemos tener, que es dolor de cabeza, efectos secundarios y demás, se sabe que si va a tener un efecto adverso a largo plazo, estos van a ocurrir del día 35 al 45. Por lo tanto, los puntos de terminación de estos ensayos clínicos eran 60 días, que fue lo que estableció FDA, porque ya se tenía ese trabajo previo. Y gracias a Dios, pues mira, ahora tenemos dos vacunas aprobadas. Y con gran efectividad, de verdad recibimos esa noticia de que Pfizer nos dijo que la eficacia de su vacuna era del 95%. Luego Moderna, que era el otro contingente con una tecnología muy similar, nos dijo que la eficacia de su vacuna era del 94.1%. Habíamos esperado 50-60 y tuvimos ese regalo de Navidad. Dos vacunas con una excelente eficacia. Así que eventualmente, yo sé que muchos de nosotros vimos, quizás a veces sin entender lo que estaba pasando, pero nos dimos cita para ver por YouTube esto, obviamente la reunión del Comité de Vacunas, en donde se estaba dando la autorización, o se estaba discutiendo si se le iba a dar la autorización para tanto la vacuna de Pfizer como de Moderna. El 10 de diciembre surgió esa reunión, y ese 10 de diciembre supimos de que iban a dar su voto a favor, y también el de Moderna el 18 de diciembre. Y ¿sabe qué? Empezamos a vacunar el mundo. Yo recuerdo en esos días que la doctora Riri Cardona, el Departamento de Salud, ya tenía un plan trazado con la Guardia Nacional. Obviamente el problema fue que Israel se nos adelantó. Como pueden ver aquí en esta gráfica, Israel ha tomado la delantera en el proceso de vacunación. Estados Unidos para aquella época había vacunado solamente el 1% de su población. Obviamente todo esto trae unos desafíos impresantes, importantes, pero lo chévere es que fue que empezamos. Salimos de tantos casos, salimos de verdad de una época en develar que necesitábamos un respiro. Y cuando pensábamos que íbamos a ver la luz al final del túnel, vinimos en diciembre 15 y tuvimos esto. Yo no sé si usted se acuerda, mucha gente ni se dio cuenta, pero en diciembre 15, esto a escasos días de Navidad, el Guardian, el periódico Guardian, y obviamente eso salió en todas, en todos los medios nociciosos, estaban reseñando de que había una nueva cepa, una nueva cepa de coronavirus, que estaba aumentando los casos dramáticamente en algunas áreas de Inglaterra. Entonces, pues, inicialmente dijimos, bueno, es que la cepa puede ocurrir, eso es normal, y demás, y todo. Pero eventualmente cuando veíamos los números, los números hablan por sí solos, vimos que Estados Unidos, que siempre nos ha ido mal, que en Estados Unidos incluyen nuestros números, siempre nos ha ido mal, nuestro desempeño en la pandemia en algunos estados no ha sido tan bueno, Puerto Rico le ha ido mejor. Pero en reunión, pues, Estados Unidos, pues, mire por dónde está, por aquí, y esto, Irlanda, Inglaterra, estaban ya por encima, para enero de 2021, estaban por encima de sus números, estaban por encima de Estados Unidos. Y de verdad, pues, tú sabes, era bastante preocupante. Si vemos aquí esta otra gráfica, ¿ves? Esto, que básicamente reseña lo mismo, lo único que aquí tenemos en Reino Unido, tenemos Estados Unidos, en comparación con Alemania, Canadá, Japón, India, ¿ves? Y si nosotros vemos esto, para esa época también, el Reino Unido estaba teniendo un repunte en casos, a pesar de que habían tenido un montón de restricciones establecidas, esto, su sistema de salud estaba colapsando, todo el mundo dijo, vamos a cerrar las fronteras, se hizo un temor generalizado, porque sin duda, había una nueva cepa, que ahora conocemos que es una nueva variante, y había que tomar cartas en el asunto. Así que, ¿qué es esto de la variante de Inglaterra? Antes decíamos cepa, ahorita vamos a explicar qué es eso. Bueno, pues la variante de Inglaterra, o la VOC, o la variable, ellos le llaman el Variant of Concern, tiene un linaje que es el linaje B1.1.7, y conocemos qué es lo que es, se secuenció, se saben las mutaciones que tiene, y se conoce que es más transmisible, eso fue lo primero que nos dijeron. Hoy en día sabemos que los tiene síntomas iguales que los otros síntomas de coronavirus que se han presentado, pero tiene unos síntomas un poquito diferentes y más frecuentes a los vistos en variantes pasadas, porque también ahora incluye dolor de garganta, dolores musculares, esto quizás un poquito más frecuente y también fatiga. Algo bien interesante fue que recientemente el reporte del Comité Científico del Gobierno Británico dijo algo que de verdad lo dijo muy tímidamente en sus reportes, pero decía que basado en los análisis que habían ellos establecidos, Inglaterra tiene un gran grupo de epidemiólogos, de biostadísticos, que siempre han estado trabajando vigilancia genómica excelente, pero ellos establecieron de que hay una posibilidad real de que la infección establecida con esta nueva variable está asociada con un aumento en el riesgo de muerte. Eso no lo habían dicho antes. Claro, sabíamos de que tenía más transmisibilidad, podían ocurrir más casos, pero nunca habían dicho que podía tener un aumento de muertes o podía estar asociado con eso. Hace unos días salió este reporte en Medical Archive que habla de la epidemiología genómica que se está realizando en Estados Unidos porque ya esta variante llegó a Estados Unidos. Sabemos que llegó a Florida, sabemos que llegó a Colorado y se ha establecido a cuenta gotas un proceso de vigilancia genómica y salió este reporte de la compañera Helix con Illumina que de verdad es bastante revelador. Ellos encontraron lo siguiente. Ellos encontraron que la variante de Inglaterra se ha detectado en por lo menos 30 estados. Y algo que a mí me preocupó fue lo siguiente. Como usted puede ver aquí, los círculos, obviamente con tonalidades de azul más oscuras, indican que es que ahí en esos estados se han detectado más casos con esa variante. O sea, que en el entorno que sea comunitario de viajeros se han detectado ahí. Pero lo interesante es que si usted ve el estado de la Florida, que contiene el municipio 79 de Puerto Rico, que es la ciudad de Orlando, y el barrio Kissimmee, esto es el estado que más casos ha detectado de la variante de Inglaterra. La variante llegó a Estados Unidos a finales de noviembre de 2020. Recuerde que Inglaterra la detectó en diciembre 15, pero también hizo trazabilidad a unas muestras que tenía desde septiembre. Este reporte indica que es 35 a 45% más transmisible en todo el país. Y algo interesante es que está duplicando su frecuencia relativa a cada semana y media. Y de verdad, cuando yo leí esto, pues de verdad, incluso lo discutimos un poco con algunos colegas y de verdad, pues nos preocupamos. Pero si vemos esto, las proyecciones que ellos hicieron, pues de verdad me preocuparon mucho, ¿no? Porque a veces estamos en proceso de vacunación, pensamos de que vamos a salir de esta. Claro, esto no es para preocuparse, esto son proyecciones, no necesariamente tiene que ocurrir. Pero lo que ellos están estableciendo es que de acuerdo al comportamiento que han tenido en la proporción de casos que se han ido acumulando, ellos esperan de que si continúa con ese tiempo de desdoblamiento de 9.8 días y ese aumento en la transmisión de 35 a 46% de acuerdo a las proyecciones matemáticas que pueden estar, pueden variar, pueden quizás estar un poquito no necesariamente tienen que ser tan certeras, pero lo que establecen es lo siguiente, cuando para el día 23 de marzo se estima de este año que la proporción de casos de la variante en los Estados Unidos la mitad de los casos que vamos a tener van a ser de esa variante. Así que si estimamos y seguimos la gráfica se supone que para junio prácticamente casi el 100% sean de la variante de Inglaterra. si vemos los casos en Florida que Florida tiene un comportamiento más agresivo el tiempo de doblamiento es de 9.1 días el aumento de la transmisión es de 38 a casi 50% esa fecha se mueve un poquito más para acá que entiendo que es en marzo 8 que es el día internacional de la mujer si no me equivoco en Florida en California donde también ha tenido un comportamiento de aumento de casos incluso California acaba de reportar que tiene aparentemente una cepa de California que está acaparando la gran mayoría de los casos se ha establecido de que para abril 5 de 2021 el 0.5 o el 50% de los casos de la proporción de casos va a ser de esta variante así que ¿qué es lo que tenemos que hacer? nada entender sobre esto y obviamente tomar medidas porque si esto se cumple pues obviamente tenemos que enfrentarlo tenemos que continuar con las mismas medidas y salir adelante ¿pero qué son estas cosas de las mutaciones y de las variantes? bueno si hablamos un poquito de la evolución del virus tenemos que entender que es muy normal que los virus evolucionen con el tiempo yo sé que muchas personas les he dicho eso ya ellos evolucionan con el tiempo a través de mutaciones y la palabra mutación siempre se oye como cuando te dicen tumor es una palabra fuerte es una palabra que no quieres escuchar pero sin duda la palabra mutación no necesariamente tiene que significar un proceso esto malito es un proceso normal que ocurre en la biología molecular de los virus de los microorganismos así que es muy normal que los virus evolucionen con el tiempo a través de mutaciones y como consecuencia se esperan nuevas variantes la gran mayoría de las mutaciones es importante entender que no tienen impacto en el virus incluso algunas pueden afectar la supervivencia del virus así que puede ser que ocurran algunas mutaciones y eventualmente ese virus no sea viable y no se transmita algunas pueden ser ventajosas eso sí para el virus y lo pueden hacer lo que hoy conocemos lo pueden hacer más transmisible pueden aumentar la severidad de la enfermedad o incluso influenciar la eficacia de las terapias o vacunas cuando estas variantes aumentan el riesgo a la salud humana es entonces que se le da el nombre de variant of concern o una variante que genera preocupación y eso lo establece la Organización Mundial de la Salud y obviamente todos estos científicos que se dedican a hacer vigilancia genómica a nivel de los laboratorios de salud pública y en estos momentos tenemos tres variantes que están generando preocupación en el proceso que estamos viendo con coronavirus el virus de SARS-CoV-2 el tiende a cambiar más lentamente que otros virus de RNA si lo comparamos con por ejemplo influenza incluso él no muta tanto y tiene una maquinaria espectacular para evitar de que ocurran mutaciones pero el problema es que si tenemos más infecciones si más personas se infectan entonces obviamente eso aumenta la probabilidad de que ocurran mutaciones y que ocurran variantes así que el potencial de tener mutaciones en el virus aumenta con la frecuencia de infecciones humanas y también de animales no sé si recuerdan aquellas variantes que surgió en estos animalitos en Dinamarca en estos momentos tenemos tres variantes que nos están generando preocupación una de ellas es la variante de Inglaterra la otra es la variante de Sudáfrica y la tercera es la variante de Brasil si ustedes ven en términos de las mutaciones la variante de Inglaterra tiene una de lesión en la posición 69-70 y tiene una mutación que se llama la N501Y también tiene la D614G que ha sido una mutación que ha ido transmitiéndose de otras variantes también también la A570D la variante de Sudáfrica si vemos tiene alguna similitud con la variante de Inglaterra porque comparte por ejemplo la mutación D614G comparte la mutación N501Y y si vamos a la variante de Brasil la variante de Brasil comparte también la N501Y comparte la D614G pero la variante de Brasil con la variante de Sudáfrica comparte la mutación E484K y la K417T ¿qué pasa con estas mutaciones? todas estas mutaciones se han presentado en la proteína en la proteína spike o de espícula y ¿por qué esta proteína es muy importante? bueno por varias razones primero es la proteína más abundante que tiene el virus es la proteína que el virus utiliza para realizar su proceso de infección y replicación pero también es la proteína que ha sido escogida como el blanco de las vacunas autorizadas por lo tanto mutaciones en esta proteína pueden afectar la eficacia de las vacunas también así que hay que tomarlas en consideración y es bien importante una mutación se refiere a un cambio en la secuencia genómica del virus el virus tiene una secuencia genómica si tú cambias una si cambias una de esas bases obviamente ya tienes una mutación las mutaciones claves en SARS-CoV-2 ocurren y están ocurriendo como estamos viendo en la proteína spike y la proteína spike lo que hace es que reconoce el dominio del enlace del receptor donde se pega el virus para infectar la célula y se enlaza al receptor de las células humanas que es la enzima convertidora de enzima 2 que es la proteína ACE2 también es el principal blanco de la respuesta inmune así que una mutación N501Y lo que significa tampoco pretendo aquí que ustedes se conviertan en biólogos moleculares ni biofísicos pero si lo que significa para que tengan una idea es que el aminoácido que estaba en la posición 501 de la proteína spike en este caso actualmente o anteriormente en el linaje anterior era asparagina que está denotado con el símbolo N cambió a la letra Y o cambió al aminoácido tirosina ¿y qué causa eso? bueno obviamente los aminoácidos tienen una estructura diferente inmediatamente tú causas un cambio eso cambia la estructura tridimensional de la proteína y puede variar mejorar o disminuir su función por eso es que hay variantes que subsisten y hay otras que no las variantes son genomas que difieren en secuencia las variantes son genomas que difieren en secuencia así que pueden diferir en una o más mutaciones así que una variante por definición es una cepa sí y sólo sí se ha demostrado que su fenotipo sí su fenotipo es diferente y eso tiene que ver con la antigenicidad la transmisibilidad o su virulencia así que por los momentos no se ha demostrado que hay un cambio en ninguno de esos parámetros por lo tanto lo que tenemos son variantes en estos momentos no tenemos cepas así que impulsa a que aparezcan estas variantes bueno hay una presión natural selectiva por los anticuerpos las variantes que confieren una ventaja competitiva que tienen algo que pueden competir mejor que la otra para el proceso de infección en relación a la replicación viral transmisión o que pueden escapar la inmunidad porque el sistema inmunológico le está dando duro esos virus siempre obviamente aumentarán la frecuencia y superarán a los otros es un proceso de competencia también pueden ocurrir eventos al azar y esto ocurre cuando una variante despega no porque sea más infecciosa sino por pura suerte ¿y cómo eso se propaga? bueno porque ponte que tengas una variante que no necesariamente es que va a ser más transmisible pero eventualmente hay un evento de super contagios o hay un brote grande o hay poblaciones de alto riesgo o ocurre en una tribu del Amazonas ¿ves? y eventualmente esa variante esto por ese evento al azar pues obviamente gana prioridad y se transmite o pueden haber combinaciones de los dos procesos ¿ves? hay otros mecanismos hay un evento de salto entre especies y eso ocurre cuando un patógeno invade y se establece en una nueva especie hospedera y eso ocurre incluso nosotros entendemos de que eso fue lo que ocurrió con este coronavirus que vino obviamente de otra especie y eventualmente saltó al humano vemos que lo puede hacer con los animalitos estos minks de Dinamarca lo que ocurrió fue eso del humano saltó al mink y luego en el mink se cambió y obviamente nuevamente saltó al humano también pueden haber infecciones persistentes en pacientes inmunocomprometidos y esto puede ocurrir por un aumento en la diversidad genética y elevadas tasas potenciales de evolución comparado con infecciones agudas y también mutaciones que afectan la función de corrección de errores ¿ves? el coronavirus tiene un sistema para corregir los errores cuando se replica esto espectacular por eso ocurren estas mutaciones en ese en esa maquinaria pues obviamente eso podría establecer un alto número de mutaciones en poco tiempo aquí les presento un estudio que salió en New England donde esto teníamos un señor de 45 años relativamente joven que tenía una enfermedad autoinmune que es el síntoma antifosfolípido con una hemorragia alveolar y él obviamente se contagió de COVID y él sufrió con el COVID por 155 días mire lo que pasó si usted ve cuando inicialmente se le hicieron las pruebas mire cómo estaba el CT o la carga vilar ¿ves? y eventualmente cuando se le empezaron a hacer pruebas la carga viral aumentó usualmente la carga viral aumenta y después disminuye pero en este caso por su condición de inmunosupresión fíjese que no tuvo eso la carga viral eventualmente bajó pero eventualmente por la condición de inmunosupresión eventualmente como que cogió fuerza ¿ves? con el tiempo fíjese que aquí estamos en el día 75 aquí estamos en el día 81 eventualmente bajó subió un poquito eventualmente bajó subió un poquito y eventualmente subió la el virus que tenía esta persona adquirió más de 20 mutaciones en ese proceso eventualmente esa persona murió luego de los 155 días de esto convalescer con el COVID-19 aquí tenemos el genoma del virus SARS-CoV-2 básicamente el virus SARS-CoV-2 que es de verdad un genoma muy sencillo solamente tiene aproximadamente 30.000 bases tenemos aquí la región que codifica para el gen de la proteína ORF1A tenemos aquí el gen que codifica para la proteína ORF1B tenemos aquí el gen que codifica para la proteína de espícula la proteína Spike que es la que tiene más importancia en estos momentos porque la proteína Spike es importante porque tiene un rol en reconocer el receptor de la enzima colventudor de genotenzina que es por donde él va a iniciar el proceso de infección y eventualmente el proceso de fisión celular y el mecanismo de infección es el siguiente básicamente tú tienes el virus aquí aquí añadir aquí el pointer para tú tienes el virus y si tú ves la proteína que más abundancia tiene en el virus es la proteína de espícula que es todas estas espiguitas que tienen aquí entonces eventualmente cuando el virus llega a la célula humana él esto se encuentra con esto la proteína ACE2 esto ocurre un cambio en conformación de la proteína Spike y eventualmente empieza a interaccionar con esa proteína y se enlaza al enlazarse crea un proceso intermediario que eventualmente le da la posibilidad de crear el proceso de fusión celular y al hacer fusión celular entra a la célula dentro de la célula ya ahí no hay mucho que hacer ocurre el proceso de transcripción y de traslación de ensamblaje y se multiplica se multiplica en grandes cantidades y luego sale de la célula para infectar algunas otras aquí tenemos las variantes y ahora vamos a hablar un poquito más de ellas si hablamos de la variante de Inglaterra esta variante tiene 17 mutaciones 8 de ellas son la proteína de espícula tiene la de lesión 69-70 la 144-45 y también tiene la N501Y estas mutaciones alteran un poquito la proteína y la mutación N501Y se ha encontrado en otras variantes pero esa mutación es importante porque está en esta área que se llama el área de enlace o el dominio de enlace de la proteína esa región es la que se pega a la proteína ACE2 humana y que empieza o comienza el proceso de infección por lo tanto se ha establecido de que esa mutación le confiere más fortaleza para ese proceso de infección esta variante de Inglaterra como tiene tantas mutaciones en la proteína en la proteína Spike hay una prueba que es la prueba de Thermo Fisher que nosotros aquí en Puerto Rico la tenemos y esta prueba detecta tres genes es una de las pocas pruebas que detecta este gene detecta el gen N de la proteína núcleo cápida detecta el gen S de la proteína de espícula o Spike y detecta el gen ORF1AB y obviamente tiene un gen MC2 de control como usted puede ver cuando tú tienes un paciente positivo estos tres genes aquí en el PCR amplifican y obviamente también amplifica el control pero cuando tú tienes tantas mutaciones y tienes esta variante se ha demostrado de que gracias a la lesión 7970 lo que ocurre es que el gen N te va a dar positivo el gen ORF1AB te va a dar positivo pero el gen S como tiene esta de lesión el primer del PCR no es capaz de verlo por lo tanto va a causar lo que se llama un gene dropout y mira aquí la curva del gen que no va a amplificar y gracias a eso obviamente para el kit no es necesariamente algo bueno pero se ha encontrado en Inglaterra que esto se puede utilizar como una prueba sentinela para detectar posibles casos de la variante de Inglaterra así que en estos momentos esta prueba se utiliza como sentinela y aquí en Puerto Rico tenemos cinco laboratorios que nos que hacen esta prueba y hemos estado buscando muestras para ver si hay esto esto algunas personas que han tenido este perfil para verificar si tienen esta esta variante si usted ve la proporción de casos de la variante de Inglaterra inicialmente en octubre no teníamos tantos pero si usted ve los casos aquí en Violeta que son la proporción de casos que eventualmente tienen este este gene dropout han aumentado con respecto al tiempo a medida de que la variante se ha transmitido más y como ustedes pueden ver ya en enero esto prácticamente todos los casos casi que se están detectando de esto COVID-19 en Inglaterra la gran mayoría de ellos son de la variante de Inglaterra y vemos esto la variante de Inglaterra tiene una mutación en la N501Y que crea un enlace más fuerte con la proteína ACD2 y aumenta la probabilidad de infección exitosa tenemos otra variante que se llama la variante de Sudáfrica que es la B.1351 y esta fue detectada también por primera vez en Sudáfrica a finales de diciembre así que esto se convirtió obviamente nosotros veníamos con la vacuna y ahora en diciembre a mediados de diciembre estamos teniendo de que estamos descubriendo estas variantes que se están generando preocupación esta es la otra la de Sudáfrica y esta se detectó a finales de diciembre esta tiene 10 mutaciones en la proteína de estícula además que tiene otras mutaciones en otras partes de su genoma y este lineaje aparece en el 90% de las muestras secuenciadas en Sudáfrica es interesante porque fíjese que tiene la mutación N501Y tiene la DS614G que aparece en la variante de Inglaterra la N501Y ayuda a anclarse más fuerte a las células y tiene esta mutación que es la E484K que ayuda al virus a evaluar algunos anticuerpos y tiene también la K417N que ayuda a enlazarse más fuertemente en la proteína que tienen estas células en estudios clínicos de las vacunas han demostrado que ofrecen menos protección con esta variante algunas de ellas no todos las personas que se recuperan de otras variantes de COVID no podrán protegerse de esta variante porque los anticuerpos que producen las vacunas es probable que no sean capaces de neutralizar esa cepa y ahorita vamos a ver por qué la FDA por esto está preparando un plan para crear un refuerzo de las vacunas si esta variante surge en Estados Unidos en estos momentos se ha detectado solamente algunos casos que se han contenido no se ha propagado pero se espera de que por obviamente las personas que están viajando y demás es posible y por los casos asintomáticos que eventualmente esta puede convertirse en un problema en los Estados Unidos también si ve la variante de los casos en Sudáfrica inicialmente en Sudáfrica había otros linajes y eventualmente ya para finales del año esto aumentaron los casos vertiginosamente y fueron todos relacionados en un 90% gracias a esta variante que se ha convertido en un problema también tenemos la variante de Brasil que es conocida como la 20J o la 501Y.V3 y este es del linaje P1 esto que es una rama del linaje B.1.1.28 más grande la variante se reportó irónicamente por primera vez en Japón y la manera que se reportó es que Japón si tiene un programa de vigilancia genómica y había unas personas que contrajeron la variante P1 en un viaje a Brasil y cuando llegaron allá lo secuenciaron y eventualmente establecieron esta variante e hicieron el rastreo de contacto el linaje surgió a finales de 2020 en la ciudad de Manaus que ha sido una ciudad que ha tenido notoriedad por el aumento drástico que ha tenido de casos esta es la ciudad más grande de la región amazónica de Brasil y rápidamente se convirtió en la variante predominante allí en otras ciudades esto si vemos algo interesante es que en Manaus para octubre y esto está publicado la seroprevalencia en octubre en Manaus era del 76% ¿está bien? no obstante lo que vemos aquí es que cuando se introduce cuando se introduce esta variante ya los casos tanto en Manaus como en otras partes de Brasil a pesar de que en Manaus había una seroprevalencia alta es decir que tenían anticuerpos contra el virus esto no fue suficiente y esta variante evadió y aumentaron los casos nuevamente ahora ¿cómo nosotros sabemos que esta parte es importante si estas variantes o mutaciones afectan las vacunas? bueno para esto se hacen unos ensayos bien interesantes que se llaman ensayos de neutralización que básicamente lo que ocurre es que podemos aislar el virus de pacientes cultivarlo y eventualmente exponerlos a suero o plasma de pacientes que hayan sido vacunados o que hayan sido recuperados en ese seroplasma van a haber anticuerpos y eventualmente vamos a ver la capacidad de neutralizar de esos anticuerpos en esas muestras por respuesta a una muestra del virus pero también se puede hacer algo bien interesante esto me está saliendo un mensaje aquí Brian me está saliendo un mensaje aquí Brian de que es necesario que usted es requesting remote control de su screen por lo menos se está viendo bien Marco ok pues le voy a dar decline ok perfecto bueno entonces con estos ensayos de neutralización esto se pueden establecer si obviamente personas que ya han sido inmunizadas que están produciendo estos anticuerpos van a ser capaces de neutralizar obviamente la actividad de estas variantes así que ahora vamos a ver si las vacunas y los suelos de plasma convergente son capaces de neutralizar estas variantes aquí tenemos un ensayo que hizo el doctor Rabinda esto de la universidad de Cambridge y él determinó aquí básicamente lo que tenemos es el proceso de neutralización con la cepa y aquí lo que se hizo fue que él generó un pseudovirus en donde él le generó dos mutaciones le generó la mutación o la de lesión 69-70 y le generó bueno tres en este caso la 501-Y y la 570-Y D él ya había generado otras mutaciones y había determinado de que estas eran las más importantes y como tú puedes ver el proceso del perfil de neutralización prácticamente quedó igual por lo tanto eso demuestra que para los suelos de pacientes de vacunados con Pfizer incluso estos pacientes eran aproximadamente de 80 años porque eran de la fase 1 de vacunación en Inglaterra el tener estas mutaciones no le causa ningún problema no obstante cuando se generó un pseudovirus con todas las mutaciones se determinó de que hubo un leve esto decaimiento en la actividad neutralizante pero que no era significativa cabe señalar de que estamos viendo aquí pacientes de 80 años o más esto que obviamente pues tienen una actividad inmunológica un poco diferente pero se concluyó y se espera de que con la vacuna de Pfizer la variante de Inglaterra no va a tener ningún problema en neutralizarla también aquí vemos otro grupo este es el grupo de Vinet esto Menacheri de UTMB que hizo exactamente lo mismo en este caso él cogió esto la cepa de Estados Unidos y le generó la mutación N501Y y también le generó la de lesión 6970 la N501Y y la D614G y como ustedes pueden ver la actividad neutralizante se mantuvo incluso esto en algunos casos mejoró esto así que se pudo concluir que tanto para la variante de Inglaterra con las mutaciones más importantes que tienen la vacuna de Pfizer no va a tener ningún problema ni va a perder eficacia en neutralizar esta variante lo cual es buenas noticias con la vacuna de Moderna se hizo lo mismo la cepa G la cepa se fueron generando varias mutaciones eventualmente para generar obviamente las mutaciones más importantes que tiene la cepa de Inglaterra y también se trabajó con todas las mutaciones de la cepa de Inglaterra como ustedes pueden ver los títulos de anticuerpos neutralizantes no cambiaron y su actividad no cambió cuando también se hizo con esto se hizo el ensayo de neutralización como ustedes pueden ver obviamente el perfil se mantuvo igual por lo tanto no hubo cambios en los títulos neutralizantes significativos con ninguna de las mutaciones ni la variante B.1.17 así que no se espera que la vacuna de Moderna se afecte por esta variante eso son buenas noticias eso es algo que necesitamos oír porque obviamente sabemos de que esta variante está colgando notoriedad ahora vamos a la variante de Sudáfrica como ustedes saben la variante de Sudáfrica tiene unas mutaciones que son importantes como la E.484K vamos a ver qué ha pasado con la variante de Sudáfrica con la vacuna de Moderna se le fueron generando mutaciones las más importantes yo le voy a hacer unos estudios en sílico que se hacen y eventualmente cuando se le generó la mutación E.484K en reunión con las otras mutaciones que tiene como la N.501Y se vio de que eventualmente la actividad neutralizante fue bajando y cuando se generaron todas las mutaciones de la cepa de Sudáfrica obviamente el cambio fue bastante significativo si ven el perfil aquí se está viendo de que la eficacia de la vacuna de Moderna sí disminuyó así que por esta razón es que Moderna ya sabe de que esta cepa tiene pero en esta variante tiene unas mutaciones las cuales los anticuerpos que produce la inmunización no van a ser capaces de neutralizar eficientemente tampoco la caída en eficacia no significa de que la vacuna no va a funcionar simplemente de que va a funcionar la misma eficacia por lo tanto Moderna ya está trabajando en un refuerzo para variantes con esta mutación de esto no solamente la variante de Sudáfrica sino también la de Brasil para obviamente lo que puede ocurrir es que luego que esto se convierta en un problema quizás para los Estados Unidos y otros países tener disponibles un refuerzo de la vacuna que nos lo podemos poner para obviamente protegernos contra esta variante si empieza su circulación a cobrar notoriedad esto también se hicieron otros estudios con principalmente mimetizando lo que tienen la variante de Sudáfrica y la variante de Brasil tanto con la vacuna de Pfizer como la de Moderna y como vemos con la vacuna de Pfizer principalmente con la mutación E484K lo que se vio es que en sueros de pacientes vacunados la eficacia o la eficiencia bajaba y también con sueros de personas que ya se habían recuperado y este proceso fue interesante porque era dependiente de la concentración de los títulos de anticuerpos IgG que tenían estos sueros de pacientes recuperados obviamente los pacientes que tenían altos títulos pues básicamente no se genera ningún cambio pero esto establece que tanto para la variante de Brasil como para la variante de Sudáfrica la vacuna de Pfizer va a perder efectividad se están haciendo nuevos estudios para determinar esto cuán esto inefectiva va a ser pero es bien importante establecer de que ya también Pfizer está trabajando para generar un refuerzo esto para obviamente esto evitar de que si eventualmente estamos expuestos a la variante de Sudáfrica o la de Brasil pues no podamos prevenir el contagio también el doctor Binet esto Menacheri de UTMB hizo el estudio con la mutación E484K y la vacuna de Pfizer en otro estudio en el estudio fue interesante porque él cogió sueros luego de dos semanas después de la segunda dosis que están representando por los triangulitos y luego de cuatro semanas para probar dos puntos de tiempo se ve que cuando se generan las mutaciones de la variante de Inglaterra no hay ningún problema el suero generado por las vacunas los anticuerpos generados por las vacunas de Pfizer no tiene ningún problema en neutralizar esta variante no obstante cuando ya le añaden la mutación E484K que está presente en la variante de Brasil y en la variante de Sudáfrica ya la actividad neutralizante cambia y es bastante significativa por lo tanto se espera de que la eficacia de la vacuna de Pfizer disminuya en presencia de estas variantes es interesante y hay algo que hay que mencionar que recientemente se ha demostrado de que ha surgido una variante nueva aparentemente en donde es la misma variante de Inglaterra pero aparece la mutación E484K por lo tanto sin duda tanto Pfizer y Moderna van a estar nuevamente sentándose para ir desarrollando un nuevo refuerzo porque esto si ya va a aparecer en la variante de Inglaterra en una nueva variante pues es muy probable de que esto sea necesario trabajar para obviamente contrarrestar todo esto tenemos los resultados de la vacuna de Janssen y la vacuna de Janssen esto que va a estar bajo el escrutinio de la FDA el 26 de febrero por la vacuna de Johnson & Johnson ha demostrado que la eficacia en la población de Estados Unidos que principalmente tiene unas variantes que no son la de Inglaterra tiene una eficacia de 72% en Latinoamérica donde no necesariamente hay tanta vigilancia genómica pero se sabe de que hay diferentes tipos de variantes no necesariamente la que está en Estados Unidos la eficacia fue 66% y en Sudáfrica que sabemos de que tenemos esa variante que es tan fuerte la eficacia fue del 57% esto no son malas noticias nosotros no esperábamos de verdad tener una vacuna que tuviera más de un 90% de efectividad incluso lo que esperábamos era tener una vacuna que tuviera del 50% al 60% lo bueno de esta vacuna de Janssen es que esta vacuna de Janssen solamente requiere una dosis no requiere tantas condiciones de refrigeración como las otras por lo tanto en promedio se sabe de que la vacuna de Janssen o de Johnson & Johnson tiene una eficacia de 66% esto así que como ya ha sido expuesta a la variante de Sudáfrica que es una esto muy fuerte porque ahí el 90% de los pacientes tiene esa variante pues sabemos de que esta vacuna a pesar de que la eficacia no es del 90 y pico sabemos de que tiene obviamente un desempeño bastante bueno el 26 de febrero se va a ver la vista por la FDA que la va a estar pasando por YouTube para ver esto la vacuna Novavax que tiene estudios clínicos aquí en Puerto Rico ha demostrado que en estudios clínicos desarrollados en Inglaterra donde está la variante de Inglaterra tiene una eficacia de 89.3% entiendo de que esta vacuna es de dos dosis en Sudáfrica la eficacia de la vacuna Novavax fue de un 60.1% así que está también más o menos en el rango de la otra yo no sé cuánto baja todavía no hemos visto los resultados cuánto va a bajar la eficacia cuando hagan los estudios de Pfizer y de Moderna pero es muy probable de que ese 90% que vemos con las variantes normales que tenemos por ahí va a estar alrededor de un 60% quizás un 70% y estoy especulando no lo sé pero estoy esperando los datos pero imagino de que obviamente su eficacia va a bajar porque eso es lo que estamos viendo en los estudios en Inglaterra ¿qué debo hacer yo para protegerme mejor de estas variantes? porque sin duda esto es posible que las tengamos algunas de estas en Puerto Rico algo importante y algo que tenemos que tener en cuenta es que el arma secreta la tenemos y sigue siendo la misma estrategia tenemos que utilizar la mascarilla sobre la nariz y boca como muestra aquí nuestra amiga Dagmar en esta foto tenemos que continuar con el distanciamiento social y el lavado de manos frecuente este comportamiento unido a que usted venga y se inmunice cuando le toque obviamente nos va a ayudar a permitir reducir la probabilidad de que usted pueda infectarse con COVID así que es muy importante que usted no baje la guardia aun si usted está vacunado no crea de que usted no se puede infectar mira lo que le pasó al alcalde Miguel Romero se vacunó tenía solamente una dosis y eventualmente se infectó por lo tanto es importante de que usted continúe practicando la trilogía de la salud aún esté inmunizado para garantizar obviamente de que la transmisión del virus no se dé y que usted pueda estar tenga todas las oportunidades de prevención para no contagiarse con el virus del coronavirus esto la pregunta bien importante que tenemos es está la variante de Inglaterra o alguna otra aquí en Puerto Rico hace algunos días los compañeros del Ponce de Sciences University ellos sacaron una noticia esto que salió en el periódico el nuevo día donde decían que habían identificado la cepra británica del COVID-19 en Puerto Rico ¿qué pasa? Ponce de Sciences University al igual que otros tres o cuatro laboratorios de Puerto Rico son laboratorios que corren la prueba de Thermo Fisher cuando la el CDC europeo lanza la recomendación de que se pueda utilizar esta prueba que tenga el perfil que aparezca el gene dropout esto que puede ser indicativo de que tengan la delección 69-70 como una prueba centinela para eventualmente buscar muestras y secuenciarlas para ver si tienes la variante de Inglaterra eso fue lo que hizo Puerto Rico Ponce de Sciences University hizo lo mismo el departamento de salud nosotros también ayudamos esto el recinto de ciencias médicas el CDC el denguebran hicieron lo mismo recogimos algunas muestras hay muestras que tienen ese perfil pero ¿qué pasa? lo que hizo Ponce fue de que como no tenían todos los reactivos pero ellos están en su proceso fue que ellos simplemente trataron de determinar si las muestras que ellos tenían tenían la delección 69-70 y la respuesta fue sí pero ¿significa eso que yo tengo la variante de Inglaterra? no ¿sabe por qué? porque hay otras variantes que tienen este mismo perfil o esta misma delección y causan exactamente lo mismo en la prueba de Thermo Fisher que causa la variante de Inglaterra está la variante B.1.375 de Wisconsin la 258 que está en Europa y también en Estados Unidos en Texas hay la .1.1298 que es la variante que está en los animalitos y que está también en Dinamarca la B.1.160 la B.1.177 y obviamente la variante de Inglaterra todas esas tienen el mismo perfil ¿qué hay que hacer ahora? bueno como nos dijo la epidemióloga Fabiola Cruz en su momento tenemos que obviamente mandar a secuenciar esas muestras ya eso se hizo el dengue branch del CDC aquí en Puerto Rico lo está haciendo esperamos ya que para la semana que viene tengamos resultados de algunas 20-25 muestras que mandamos a secuenciar y vamos a saber la esencia cierta si tenemos muestras de la variante de Inglaterra o quizás tenemos alguna otra variante quizás es una variante de Puerto Rico porque es posible ¿está bien? ¿nos tenemos que asustar sobre esto? no primero ya sabemos que las vacunas que tenemos en Puerto Rico por lo menos para la variante de Inglaterra no tienen ningún problema además sabemos de que de verdad la estrategia sigue siendo la misma para tú frenar los contagios si tú continúas cuidándote si continúas utilizando tu mascarilla si continúas utilizando el distanciamiento y el lavado de manos obviamente tú vas a minimizar la posibilidad de que te puedas contagiar con este virus lo cual es muy bueno así que hasta que nos toque tenemos que llegar a un proceso de inmunidad de rebaño hasta que nos toque pues por favor continúen protegiéndose es bien importante estamos muy cerca muy cerca de la meta estamos ahí ya estamos inmunizándonos todos con todos los problemas logísticos que tenemos pero sabemos de que ya algunos se han podido vacunar y sabemos de que va a haber una vacuna garantizada para nosotros así que por favor no pierda la esperanza continúe practicando la trilogía de la salud y esto siempre tenga la mano toda la información disponible para estar protegido contra el COVID-19 ya que juntos solamente juntos nos vamos a librar del COVID-19 y ojalá sea pronto así que con esto termino mi charla gracias Marco por una excelente presentación tenemos varias preguntas que han puesto en el chat pero antes de las preguntas si pudieras resumir cuál es la eficacia de las vacunas contra las tres variantes para darle como este final de resumir esta situación perfecto de acuerdo a los resultados que se tienen la vacuna de Pfizer y de Moderna contra la variante generando anticuerpos contra la variante de Inglaterra la eficacia se mantiene la eficacia prácticamente se mantiene sin embargo contra la variante de Sudáfrica y la variante de Brasil se espera principalmente se han hecho más estudios en la variante de Sudáfrica se espera de que la eficacia disminuya no puedo decir un porcentaje exacto porque lo que se han hecho son ensayos de neutralización se tienen que extender algunos estudios clínicos para determinar el proceso de eficacia con la vacuna de Johnson & Johnson se sabe que contra la variante de esto contra la variante de Sudáfrica la eficacia es aproximadamente 57% la vacuna Novavax contra la variante de Inglaterra es 89% contra la variante de Brasil está en un 49% la que he leído no muy bien ha sido la de AstraZeneca que entiendo desde que ha tenido un comportamiento promedio con Inglaterra pero con Brasil con Sudáfrica desafortunadamente esto fue retirada de su utilización en Sudáfrica porque la eficacia era como aproximadamente un 25% y ese es el resumen gracias Marcos el doctor Rubén García nos pregunta si los eventos que están al azar dentro de del virus en términos de las mutaciones si pueden ocurrir en varias regiones geográficas simultáneamente es posible que puedan ocurrir en varias regiones simultáneas esto claro hay que entenderle que son eventos al azar así que pero de que de que pueden ocurrir esto cabe la posibilidad de que de que de que si esto puede ocurrir y que sea cierto hay una pregunta también de Facebook ejemplo que pusiste de la persona que estaba inmunocomprometida en términos de que había tanta mutación que si ese tipo de personas que tienen condiciones de inmunos que están inmunocomprometidas y estas deben ser de las personas que debemos estar vacunando principalmente primariamente al igual que los de 65 años en adelante sin duda las personas de 65 años se conoce de que son las personas que han llevado el peor resultado de la pandemia los fallecimientos principalmente son de estas personas ya las personas que están inmunocomprometidas tienen unas condiciones de base que hay que consultarlas con el médico y hay varias condiciones de inmunosupresión que se pueden dar y sin duda para poderse vacunar deben consultar los primeros con el médico para determinar de acuerdo a su estado clínico cuál puede ser el curso de acción para poder generar la inmunización Hay otra pregunta de Mercy Acosta que nos pregunta sobre si las mutaciones se pueden dar fuera del área de la espiga ¿Se dan? Claro Sí, claro hay mutaciones incluso en la variante de Inglaterra en las otras variantes hay mutaciones fuera del área de la espiga en el área de la proteína nucleocáspida en la ORF1AB hay mutaciones ORF8 también han habido mutaciones incluso la prueba de BioFire que mide estos dos regiones del gen ORF8 también está comprometida por la variante creo que es de la Inglaterra porque tiene una mutación en esa región que le causa un yin dropout así que la respuesta es sí Nos piden que también comentes un poco más sobre la decisión del gobierno de Sudáfrica de sacar o hacer el switch de la vacuna el éxito El gobierno de Sudáfrica había tomado una decisión obviamente haciendo una apuesta de que la vacuna de AstraZeneca pues podía ser eficaz para detener los contagios en el país Desafortunadamente ellos tuvieron esta nueva variante que la B.1 .351 que obviamente ha demostrado que puede evadir los anticuerpos neutralizantes que produce la vacuna de AstraZeneca en la forma que está así que como no estaba generando ningún tipo de eficacia ni estaba parando los contagios pues entonces ellos decidieron tomar esto decidieron parar el proceso de vacunación y tratar de cambiar a otra vacuna o otra estrategia porque sin duda no estaba generando el efecto deseado Aquí hay otra pregunta un poco más en la parte social pero otra voy a hacer de todas maneras ¿por qué ha sido tan difícil que la gente a todos los niveles entiendan no entiendan o no entiendan algo tan básico como la medida de prevención que tú acabas de mencionar porque dentro de este periodo se han visto de todo claro yo creo que ninguno aquí fuimos expertos en pandemia y nos esperábamos una pandemia cuando empezamos en marzo del año pasado esto nos tomó por sorpresa inicialmente el efecto sorpresa nos hizo quizás ser un poquito conductuales y seguir las recomendaciones a medida de que va pasando el tiempo si a través del gobierno no ocurren procesos de educación para mantener al pueblo informado y eso es un proceso difícil no estoy criticando nuestro gobierno eso pasa en todos lados y obviamente todas las personas piensan de forma diferente pues es difícil que la gente continúe con este régimen hay personas que tienen suerte y no se contagian pero hay personas que la ha tocado de cerca ojalá que no tengamos que aprender a continuar con este comportamiento de prevención porque de verdad nos toque de cerca el coronavirus y eso es lo que tenemos que prevenir tenemos que llegar al punto de que se nos muera un familiar de que se nos muera un papá abuelo bisabuelo porque de verdad pues no se siguieron las medidas de prevención que son tan baratas y tan son fastidiosas a mí no me gustan pero es lo que tenemos que hacer Preguntan nuevamente sobre la decisión del gobierno porque la cantidad o la N que se utilizó era de 2.000 personas y la edad media de este grupo fue de 31 años que si puedes comentar acerca de eso Bueno eso fue una decisión de salud pública que tuvo el gobierno de Sudáfrica ellos tienen vigilancia genómica y ellos tienen un proceso muy robusto científico en donde determinaron de que la eficacia con esa N que tuvieron a pesar de que fue pequeña esto estaba dando como aproximadamente un 25% sin duda ellos tienen una situación diferente porque es una variante a la cual la vacuna no necesariamente iba a estar esto iba a tener eficacia porque es algo nuevo algo que no se esperaba así que pues esto entiendo de que fue una decisión correcta porque lo que estamos tratando es de salvar vidas por lo tanto si tenemos algo que no nos va a ofrecer la eficacia por lo menos un 50% de eficacia yo creo que hay que tomar una decisión para cambiar para ayudar a la ciudad y te preguntan también Marcos dada a los casos y los números que tenemos al momento con relación al COVID-19 en Puerto Rico que des tu comentario sobre la apertura de las escuelas en la isla mira yo creo que de manera muy personal yo estaba comentando con con algunos colegas y con mi esposa porque ya esto se va a convertir en una decisión de familia yo tengo dos niños y eventualmente cuando abran las escuelas sabemos de que los niños se han afectado mucho en su proceso educativo yo soy profesor universitario y en las universidades también ha sido lo mismo sin duda pues queremos ese proceso no se afecte yo creo que el gobierno debe divulgar los planes de reapertura lo más pronto posible para que las personas obviamente entiendan cuál va a ser su responsabilidad en cuanto a eso y ahí puedan tomar una decisión aceptada si van a mandar a sus niños o no a las escuelas yo entiendo de que toda la voluntad del mundo tanto del departamento de salud como del departamento de educación y del gobernador para que eso se haga de la manera correcta pero también eso depende de nosotros por lo tanto yo creo que deben contar con la ciudadanía para que esto obviamente esto pueda ser un éxito deben hacer planes estructurados y planes pilotos para no necesariamente abrir todas las escuelas a la misma vez quizás cuando se tornó la idea de que de que se iban a abrir las escuelas esos programas hubiesen estado listos y se hubiesen divulgado con tiempo quizás no había habido tanta especulación como la que tenemos ahora porque yo como padre la tengo no sé cómo se va a hacer si se hubiese planificado quizás un poco mejor que entiendo que se va a hacer pues quizás ya las escuelas estuvieran comunicándose con sus padres diciéndoles mira esto es lo que vamos a hacer quizás teniendo estas reuniones con los papás para prepararlos y también a los niños para la reapertura de las escuelas si la escuela que están los niños pues les toca es un proceso es un proceso que hay que trabajarlo bien que se puede hacer esto yo en mi opinión creo que se debe hacer pero hay que hacerlo bien aquí hay un comentario que me gustaría que lo hemos discutido Marco si que hable sobre lo que la percepción de que están aumentando los casos pediátricos y la nota que tú hiciste para primera hora claro que sí esto primera hora pues se me se me acercó porque pues obviamente querían desde hace mucho tiempo estamos siguiendo los casos principalmente que ocurren en niños se estaba generando una historia en donde participó también la doctora Iris Cardona y obviamente se me pidió que dijera mira cómo están los casos de cero de los niños de cero a diecinueve años y cómo han estado con respecto al tiempo si nosotros vemos el patrón que tienen se nota que cuando tú sacas la tasa de casos pediátricos de cero a diecinueve años por respecto a los casos positivos por mes se ve de que y obviamente esto tiene que ver con el aumento de casos que se estaba dando también en general se ve de que después de octubre el porcentaje de casos pediátricos versus casos positivos estaban aproximadamente 15% en enero donde ya ha habido una estabilidad en los casos y eso lo hemos visto que ha mejorado pues se vio que subió un poquito más subió como 15.9 subió el 16% eso fue lo que reportamos eso no significa de que ha habido un aumento en casos pediátricos sino que significa de que obviamente nuestros niños también han formado parte de las personas que se han contagiado y de que obviamente hay que tomarlos en consideración estamos en un entorno diferente esto no tiene que ver nada con el proceso de reapertura recuerden que no hay escuelas abiertas así que los contagios que han tenido los niños no tienen que ver absolutamente nada con el proceso que se puede dar con la reapertura de las escuelas pero si hay que tomarlos en consideración pues ellos también se están contagiando a pesar de que la gran mayoría de los casos en niños son asintomáticos o son casos esto moderados o leves Brian vamos a estar abriendo los próximos 5 minutos a las personas que quieren hacer una pregunta a Marcos directamente todos deben tener la mano para levantarla a través de Zoom Brian le va a estar dando acceso a aquellas personas que deseen hacer una pregunta particularmente si todavía quedan con nosotros algunos de los miembros de la prensa más que bienvenido a hacerle preguntas claro que sí parece que no tenemos muchas más preguntas al momento Marcos ¿qué tú crees de las fiestas que se están haciendo de los vacunados? eso es un error eso es un error terrible recuerde que esto el hecho de que usted se vacune el hecho de que de que usted se vacune no garantiza de que usted no se pueda contagiar máximo cuando usted tiene que terminar un proceso de inmunización que conlleva dos dosis aún así eso no garantiza de que usted no se pueda contagiar cada persona tiene un sistema inmunológico diferente yo creo que es una responsabilidad de que las personas piensen de que porque están inmunizados pueden estar ya obviamente realizando fiestas y demás mi exhortación es que por favor entiendan de que esto aún estando inmunizados usted todavía puede infectarse puede tener alguna infección asintomática puede transmitir el virus por lo tanto esto no haga eso no haga eso espera un poco ya vamos a tener ojalá tiempo para las fiestas como deben ser esto probablemente quizás para el principio del año dependiendo de cómo va a ser nuestro desempeño porque depende de nosotros así que mi exhortación es que no lo haga que esperemos para cuando sea el tiempo ya eventualmente si todo funciona bien vamos a ver un decaimiento de los casos gracias al efecto de la inmunización así que esto hagámoslo bien para que podamos salir de esto todos juntos gracias Marcos por la excelente presentación y contestar todas las preguntas que se te han hecho nuevamente agradecido por tu conocimiento y que lo pongas a todos nosotros aquí en en Puerto Rico y otras partes del mundo que se han conectado con nosotros gracias Brian va a estar poniendo la parte de las métricas que tenemos que coger con relación a todos los que participan y hacer la evaluación de la actividad les invito también a que se conecten luego en 15 20 minutos a nuestro programa de salud pública al mediodía que también va a estar hablando sobre las medidas de la reapertura escolar así que les agradecemos a todos nuevamente por participar con nosotros aquí en el Puerto Rico Public Health Trust y será hasta una próxima oportunidad donde le traeremos más información que entendamos que es importante con relación al COVID-19 y también de aspectos de salud pública que afectan a nosotros financieros financieros